¿Qué es lo que dijiste? Dije que... ¿Cómo te atreves a hablarle de esa forma? Debe ser nueva aquí. Yo le hablo a quien sea, como yo quiera. No puedo creer lo que hiciste. No podía quedarme indiferente. Bueno, es solo que nadie confronta nunca a Sunset Shimmer. ¿Sunset Shimmer? ¿Has oído de ella? Algo así. Creo que nunca te había visto por aquí. ¿Te transfirieron a Canterlot High de alguna otra escuela? Sí, de otra escuela. Me llamo Twilight. Soy Fluttershy. Disculpa, ¿qué dijiste? Soy Fluttershy. Parece que estás diciendo Fluttershy, pero... ¿Cómo puede? ¡Qué hermosura! ¿Quién es este lindo pequeño? Él es Spike. Mi... Perro. Oh, es tan tierno. Toma, come, cachorrito. ¿No darías lo que fuera por saber qué están pensando en realidad? Normalmente él me lo dice. ¿A qué te refieres? Oh, ah, nada. Olvídalo. Sunset Shimmer dijo que levantaste algo. Algo que le pertenecía a ella. No era una corona, ¿o sí? ¿Cómo lo supiste? Ah, solo lo adiviné. ¿Aún la tienes? No. ¿Pero sabes qué pasó con ella? Ajá. Esta mañana estaba repartiendo volantes del refugio de animales como lo hago cada miércoles. El refugio de animales de Canterlot necesita más voluntarios. ¿No ayudarían a un animal totalmente indefenso? No tenía idea de cómo llegó ahí, pero no quería que le pasara nada, así que decidí dársela a la directora celestia. ¿Directora celestia? ¿Es la gobernante aquí? Se podría decir que sí. Técnicamente creo que ella y la subdirectora Luna mandan aquí. ¿En dónde está ella? Tal vez en su oficina. Tercera puerta a tu izquierda. ¡Gracias! ¡Espera! En realidad no puedes meter mascotas a la escuela. ¿Por qué no lo escondes en tu mochila? Es lo que yo hago. Se sienten demasiado solos si estoy en la escuela todo el día. Ah, entiendo. ¡Hasta luego! ¡Oh, no! ¡Voy tarde a clase! ¡Oh! Adelante. ¿En qué puedo ayudarte? Ah, ah... ¡Uf! Mi nombre es Twilight Sparkle. Soy nueva aquí. Bueno, tengo entendido que Floreshaya halló una corona esta mañana y se la dio a usted. Sí. Le dije a la subdirectora Luna que la pusiera en algún lugar seguro. No sé cómo terminó en el jardín frontal. ¿Te interesa postularte para Princesa del Baile de Otoño de este año? Ah, no. No exactamente. La verdad es... La verdad es que yo... Escuche, la corona de hecho es... ¿Princesa del Baile de Otoño? Es el Gran Baile Otoñal de Canterloot High. Como la Gran Gala del Galope. ¿La Gran Gala del Galope? Ah, ah... Era un gran evento en mi antigua escuela. ¿Y había una princesa? Sí, pero en realidad no era una estudiante. Aquí en Canterloot High eligen a una compañera para representarlos. Ella recibe la corona en el Baile de Otoño. Me preguntó si estaba interesada en postularme para Princesa. ¿Cualquiera puede hacerlo? Sí, debes avisarle a la jefa del comité organizador del baile que quieres estar en la boleta. ¿Se te ofrece algo más? Ah, no. Eso es todo. Pues si necesitas otra cosa, mi puerta siempre está abierta. Twilight, ¿por qué no le dijiste que la corona es tuya y le pediste que te la diera? Ah, eso iba a ser. Pero imagínate que alguno de ellos llegara a Ecuestria diciendo que viene de un lugar lleno de criaturas de dos piernas y esto. Creerían que está loco. Hmm, en eso tienes razón. Si quiero recuperar mi corona, tendré que convertirme en princesa del Baile de Otoño de Canterloot High. ¡Y eso es lo que voy a hacer! ¿Y cómo planeas hacerlo exactamente? ¡No tengo la menor idea! ¿Estás saliendo bien? Sé que te acabo de conocer, pero quiero saber si me podrías ayudar con algo. Por supuesto. Decidí postularme para princesa del Baile de Otoño y... ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Gracias!